Un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella. Y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a este tu programa favorito, El Atrio de los Gentiles, donde tienes una cita todos los martes a las 3 de la tarde por Católicas Radio y por todas las plataformas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todos los martes, tenemos invitados que están haciendo patria, están aportando a nuestro país. Yo soy Juan Rodríguez y me acompaña la doctora Yaira Ortiz. ¿Cómo estás? Bienvenida. Saludos, Juan. Pues felices, felices de estar acá nuevamente, de comenzar un nuevo curso académico, porque nos reintegramos entonces a labores académicas en la universidad, cosa que nos llena de muchísimo entusiasmo e ilusión, porque un nuevo año académico es un año de esperanza, es un año de ilusión y de mucho trabajo, mucho esfuerzo y dedicación. Así que estamos llenos de energía. Así es. Campantes. Y sobre todo, estamos muy contentos de recibir aquí en el estudio de El Atrio de los Gentiles a Matilde Almodóvar Acosta, una puertorriqueña que es egresada de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, pionera de corazón del bachillerato en Criminología, y que hoy día se desempeña como directora del programa Puerto Rico Youth Challenge. Bienvenida, Matilde. Qué bueno que puedes estar con nosotros en la tarde de hoy. Qué alegría. Buenas tardes. De verdad, es un placer compartir con ustedes aquí en la tarde de hoy. Es como estar en casa después de los años, porque siempre soy pionera. Igualmente, mis hijos son también egresados de la Universidad Católica, así que esto lo llevamos de corazón y para mí es como regresar a las raíces y compartir con ustedes en la tarde de hoy. Qué bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros. Ponseña. Ponseña también. O sea, que tenemos todo cubierto. Qué bueno, qué bueno. Me gustaría que nos hablara un poco de quién es Matilde Almodóvar. ¿Quién es Matilde Almodóvar? Ay, Dios mío. Es un nombre como que dicen pesado, Matilde, como que es un nombre fuerte. Y saben que mis raíces son muy humildes. Estoy nacida en Ponce, pero fui criada los primeros cinco años acá en Ponce. Luego me mudé con mi mamá al pueblo de Guánica y de allá cursé mi escuela elemental, mi escuela intermedia. Y la escuela superior la terminé en Yauco y soy producto de la escuela pública del país. Soy la menor de cuatro hermanos en el cual hemos podido llevar el nombre no solamente de los sacrificios de mi mamá, sino de cada uno de nosotros, el aportar a nuestro país para que sea un mejor y un lugar mucho más seguro para todos los que le servimos. Porque de vocación puedo pensar en mis tres hermanos y esta servidora. Amamos servir al prójimo, definitivamente. Qué bueno, qué bueno. Eso es bien importante, ¿verdad? Y más lo que está haciendo hoy día también. Sí, y la vocación de servicio a través de nuestras profesiones a veces pasa desapercibida y se le menosprecia de alguna manera. Y pensamos que todo en la vida tiene que ser el tener una profesión que nos lleve a una movilidad social más allá de lo que podemos lograr. Y así entras en ese discernimiento vocacional y decides estudiar criminología. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo se da esa decisión? ¿Por qué criminología? Pues miren, mi mamá, una mujer fuerte, que crió a cuatro hijos, pues ella prácticamente quiso, en el tiempo de antes, como que ponernos las profesiones a todos. El mayor tal profesión, el siguiente, mi hermana y yo. En mi caso, pues también, ella lo intentó y obviamente tuvo un intento, ¿verdad? Porque sí me fui a estudiar a mi primer año en otra universidad, a estudiar lo que ella quería, que yo fuera gerente de un banco. Ella decía, tú tienes que tener un escritorio bien grande, estudiar esta herencia, administración de empresas, cuando ya yo sabía de mi corazón cuál era mi vocación. No obstante, pues la complací, la complací y definitivamente el tiempo, ¿verdad? Me dio la razón. Y ahí fue que yo dije, lo siento mucho, mami, esto no es lo mío, no soporto la contabilidad. Lo más que pude fue hacer las pases con la economía, así que nos vamos para la Universidad Católica, regreso a Ponce y esto es lo que yo quiero estudiar. Siempre, y se lo puedo decir al Tarsol de hoy, he sido una persona que piensa que lo que quizás la sociedad margina, lo que quizás la sociedad le pone la etiqueta, o lo que desplega que las agencias tanto públicas o privadas sean las que le den servicios, eso es lo que a mí me apasiona. Porque a mí me gusta el reto, el aspecto de las personas desventajadas, el deambulante, el confinado, las personas de mayor edad, los niños maltratados. O sea, lo que quizás significa un reto para un grupo de profesionales, para mí esa es mi vocación. Y me encanta dar oportunidades, como le hablaba a los estudiantes, porque también soy profesora en otra universidad, le decía, uno tiene que brindar una, dos, tres las oportunidades que sean necesarias, porque cada ser humano es individual, cada ser humano tiene su tiempo, ¿verdad? Y tiene su momento para poder lograr hacer clic, ¿verdad? Si se le pueden brindar todas las herramientas necesarias. Y pues por eso le puedo resumir que yo siempre he dicho, lo que la sociedad quizás margina, etiqueta, esa es mi vocación. Punto. No todo el mundo le gusta trabajar con confinados, no todo el mundo le gusta trabajar quizás con menores de sectores escolares, o con jóvenes delincuentes, que son las distintas áreas que me he destacado, ¿verdad? Y por eso, con la ayuda de Dios siempre ha movido uno a su favor, en donde uno pueda impartir y expandir la ayuda. Ahí he estado y gracias a Dios me he quedado, porque de estudiar criminología hemos sido como que fuente de inspiración para muchos estudiantes, que antes pensaban, cuando hice el bachillerato, que era desviación social y criminología, ahora es criminología. Por ejemplo, allá por el noventa y pico era desviación social, pues creían que era para ser policía. Ok. ¿Verdad? El que estudia criminología es para ser policía. No. Yo, ¿verdad? Uno ha ido educando. Hoy en día mi hijo se graduó ahora de la Universidad Católica en bachillerato en criminología, ¿por qué quiso? No fue que yo lo influencio para nada. ¿Verdad? Pero tiene otra meta diferente, ¿verdad? A la que yo tengo, pero quiso hacer su base en eso. ¿Por qué? Porque esto te enseña, y mucho más en la sociedad que nos encontramos hoy en día, donde el tema del crimen y los orígenes del crimen es lo que todo el mundo tiene, ¿verdad? En boca, y no es solamente pues el criminal, el que buscamos, el que vemos en la prensa, que captura. No necesariamente. Tenemos que ir al trasfondo qué originó, cómo nace ese criminal, cómo se forma, ¿verdad? Ese entorno, y por eso es que pues yo digo que siempre el señor no ha puesto en lugar que él entiende correspondiente, porque hoy en día puede ser un lugar donde puede ser prevención, un lugar donde la excepción escolar es uno de los pilares más grandes para poder tener a una persona ese perfil encaminado a un posible delincuente juvenil. Y por eso estamos allí y me apasiona todo lo que tiene que ver con la criminología, la justicia criminal, y todas esas ramas que son totalmente necesarias, que sea de total conocimiento, no necesariamente porque quieran ser policías o trabajar en el FBI o en cualquier agencia de orden público. Claro, claro, claro. Me es curioso, ¿verdad? Porque quiero a ver si me da una comparación, ¿verdad? Más bien en cuanto usted decide estudiar criminología, cuando le da esa noticia a sus padres, versus hoy día, ¿verdad? Que nos comenta que su hijo pues está a punto de graduarse en criminología. ¿Cómo compara su situación, ¿verdad? Estudiando criminología, ¿verdad? En el tiempo en que estudió, a hoy día tener a su hijo en este bachillerato también, ¿verdad? Culminando, ¿verdad? Criminología, a los retos que están presentando la sociedad, a los retos que están presentando las familias y a los retos que están presentando pues muchos de los jóvenes que usted pues ha tocado en este proyecto. Totalmente, y la comparación se dio, ¿verdad? Primero los métodos de enseñanza de los años 90 comparado a lo de ahora, más el impacto de la pandemia definitivamente, que desvirtió un poco lo que era el estilo tradicional, ¿verdad? El compartir las experiencias en un salón de clases con los compañeros. No obstante, la esencia de que tenga el sentido de responsabilidad ciudadana ante las necesidades de un país, de una comunidad, del entorno donde él esté, fue claro en todo momento cuando él decidió porque tuvo las opciones para poder elegir. No obstante, él no es ciego, ¿verdad? También por el escenario laboral que estoy, de todos los males sociales que tenemos, ¿verdad? Y que si hacemos la vista larga, simplemente como dije ahorita, desplazamos a que esto es responsabilidad del gobierno y pues yo me limito a hacer esto, de tal hora a tal hora y tengo tal remuneración y se acabó. Pues definitivamente pues no estamos haciendo el cambio que tanto la gente dice que se incluya la comunidad, que se incluyan los grupos, es que tenemos que inculcar que esto es responsabilidad de todos y no dar vuelta al rostro cuando está ocurriendo algo, hay una necesidad o cuando podemos aportar, hacer la diferencia en la vida de alguien y eso a él le ha llamado muchísimo la atención. Y tengo que hacer esta anécdota porque madre orgullosa, bueno, uno instruye a los hijos y es con el ejemplo y siempre lo he dicho, los padres tenemos la herramienta más poderosa que a través del ejemplo. Si damos un ejemplo incorrecto, definitivamente no podemos pasarle factura a los hijos, pero si damos un ejemplo correcto, es bueno replicarlo y que la gente lo sepa. Estábamos nerviosos en una joyería y está lloviendo bien fuerte, bien fuerte y hay una placita donde hay muchos deambulantes, etcétera. ¿Qué pasa? Yo veo que él se vira y él tiene la sombrilla y de momento me dice, vengo ahora. Cuando yo lo veo, era una viejita que sí era de ambulante, pero no era que era usuaria ni nada, simplemente era homeless y él no soportó verla mojándose en las condiciones que estaba y él le entregó su sombrilla. Y yo cuando me asomo, él le está hablando, le hace como un abrazo y le da la sombrilla y él se viene mojando. Definitivamente ahí yo dije, hemos hecho el trabajo correspondiente porque la sensibilidad no se puede perder. Y al ver que él lo hizo, yo dije, pues definitivamente tiene ya la semillita y que germine donde él entienda, pero la tiene. Además, pues uno pues ha trabajado con deambulantes, con adictos, o sea, todo ese escenario y yo no he sido una madre de que estás por allá, yo los incluyo en mi proyecto. Los tres saben el proceso y hemos logrado que tengan esa sensibilidad. Eso para mí, yo creo que esa palabra es clave. Sensibilidad. Tenemos que tener sensibilidad al dolor del prójimo, tenemos que tener, ver en el otro el rostro de Jesús. Yo pienso que esa es la tarea primordial de todo el que esté en un proceso de formación, de educación, de crianza. Es sensibilizar a nuestros niños y jóvenes sobre la realidad del otro. Y así vamos a poder generar una masa quirúrgica, una masa crítica que brinde cambio, que transforme. Y basándonos en eso, el Congreso Iberoamericano de Educación en el Perú le da a usted un doctorado honoris causa en liderazgo transformacional educativo. ¿Qué impacto tiene eso en su carrera? ¿De qué trata ese liderazgo transformacional educativo? ¿Y cómo entonces utiliza esos principios dentro del trabajo que desempeña? Pues mira, ese reconocimiento que tengo que dejar claro, que no pude llegar hasta Perú para recibirlo en aquel momento dado, pues no se nos hizo posible. No obstante, lo que recogimos de todo lo que es este liderazgo transformador es lo que estamos tratando de lograr con los cambios. Los cambios generacionales están acabando con todo el mundo. Y si nosotros logramos liderar a través de las generaciones, vamos a lograr ese cambio. No solamente con el ejemplo, ya estas generaciones, yo soy una generación X, versus todas las generaciones que nos rodean, que son a quienes supervisamos, a quienes le impartimos mentoría, a quienes nosotros le damos a través del ejemplo para que pueda haber continuidad a ese legado, pues realmente tuve que prepararme, irme a tomar cursos para liderar a través de las generaciones, liderando a través de la confianza, ¿verdad? Y otros talleres adicionales que me tuve que fortalecer yo para poder ser una herramienta para cada una de las personas que en este caso pues trabajamos en equipo para poder impartirle a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, una esperanza genuina. Porque si yo no logro transformar al equipo que nos rodea, pues es el modelaje que nuestros estudiantes tienen. Y a través de todos esos cursos, esos talleres, me he visto, yo en la necesidad de que no las personas se tienen que acoplar a mi estilo o a lo que uno le pida. Yo tengo que tener prácticamente un libro para cada cual y poder llegar, transmitir el mensaje y que sientan entonces que esta vocación es el lugar para poder germinar y dar lo mejor de cada cual. No ha sido fácil, hemos tenido que sacarnos, ¿verdad? Estilos viejos que uno tenía y que las cosas son así, son así. No. O sea, mi estilo es, ¿verdad? Y los compañeros míos saben que usted me trae una idea, usted me trae un plan y después que sea legal, moral y ético, mi respuesta va a ser sí. Vamos a hacerlo porque yo valoro el tiempo que mi personal toma en pensar, analizar y cómo llevar a cabo algo en beneficio a quienes le servimos. Por eso esa es mi filosofía y pues de mi boca no sale uno después que cumpla esos tres requisitos que les acabo de mencionar. Y estamos logrando la diferencia. Es un programa que ahora mismo donde estamos elaborando es el número uno de la nación. Este, ¿verdad? Y es por eso, por la pasión y el compromiso. Yo siempre he dicho que los estudiantes sí tienen un pasado, pero yo no te jugo tu pasado. A mí me interesa tu presente porque yo voy a trabajar tu presente, que es mi presente para el futuro de mi país. Si no trabajamos este presente ahora mismo y todo esto, bueno, no podemos reclamarle de a qué par de años esta juventud está perdida. ¿Y qué hiciste entonces para ayudar en esto? ¿Me entienden? Así que pues. Yo, esa reflexión me encanta. ¿Y qué hiciste? Y porque criticar, señalar, identificar las causas es muy fácil. Y todos podemos, pero entonces establecer planes de acción en los que nos involucremos y seamos creativos en la situación, en las soluciones, nos corresponde a todos. Nos corresponde genuinamente a todos. Señor Almodóvar, la gente sueña. Yo sueño mucho. Me encanta soñar. Me encanta prepararme. A veces sueño como que visualizándome lo que quiero hacer. ¿Cómo se prepara Matilde al Almodóvar cuando llega a la casa? Y al otro día tiene que tener fuerza para lidiar con un sinnúmero de cosas que ella misma nos contará, ¿verdad? Y para seguir con ese espíritu transformador. Así es. Porque ya una vez uno se monta en esa carrera de querer transformar el entorno, no hay manera de pararlo. Esto no es una machina que se prende y se apaga. Esto queda ahí girando. Y la mente no para. No. Todo el tiempo uno está pensando qué es lo próximo, qué es lo próximo. Pues mira, siempre yo me digo quién motiva al motivador, ¿verdad? Es algo que siempre me lo digo y pues me toca a mí, definitivamente. Y lo tengo que decir, ¿verdad? Soy una persona en fe. Todos los días me encomiendo y empiezo y termino mi día para que mis fuerzas sean renovadas a enfrentar los retos. Todos los domingos yo se los digo, ¿verdad? Y siempre digo, señor, ¿verdad? Cuando tengo mi momento, no sé lo que me depara la semana, pero yo estoy caminando en fin, confiada que lo que sea tú caminaras conmigo, ¿verdad? Me darás las herramientas, me darás el discernimiento. Y créanme que me han tocado una semana, pero que yo digo, wow, señor, me hubiese avisado, dame un poquito, ¿verdad? De una pica o algo. Pero me renueva la fuerza. Y salgo, pero destruida a las tantas de la noche. Y yo no sé cómo yo renuevo la fuerza. Y al otro día estoy, vamos, ¿y viene algo o no? Vamos, o sea. Y yo creo que eso ha sido la clave, que quizás no me ven a mí decaer, no me ven a mí buscar excusas. Y la persona dice, bueno, si ya lo está haciendo, a mí no me queda de otra, vamos para el frente, vamos a hacerlo. Y eso tiene que ser contagioso, definitivamente. De mi sueño, yo tengo que decirle que yo, dicen que tengo 20 por dentro, ¿verdad? Y a los años a veces pesan, se los digo, y los huesos a veces duelen porque uno se cree invencible. Pero qué cosa más maravillosa que ver el producto de todas esas planes, de todas esas ideas que de momento me llegan en el medio de la noche y se lo tengo que confesar en el medio de la noche. Oye, pero ¿y por qué no hacemos esto? Y vamos a inventar esto. Mira, ahora mismo, nosotros hacemos un encendido de la Navidad. Te estás enterando ahora. Un encendido de la Navidad todos los años. Porque yo digo, mis jóvenes están allí, ellos no son confinados. Ellos están allí voluntariamente buscando, luchando por un sueño, transformar sus vidas. Pues vamos a que la Navidad esté ahí con ellos. Llevamos ya 16 años haciendo encendidos de la Navidad. Pues este año, yo dije, se acabó de estar buscando cosas de otro lugar. Nos vamos a hacer en conmemoración a las fiestas de la calle San Sebastián. Porque eso no es solamente para pasar el jangueo y el estigma que tienen las fiestas de la calle. Vamos a buscar las raíces. Vamos a hacer esos cabezudos para que los niños se incluyan y creen, ¿verdad? Las imágenes del viejo San Juan allí dentro de las viviendas. Y créanme que es un bosque mágico que vamos a tener allí. Ya lo saben, en un bosque mágico. Allí en el Fuerte Allen de Juana Díaz. O sea, soy una persona que no me canso de soñar y no sueño para Matildes. Ya tendré mi momento de descanso. Yo sueño por los jóvenes porque, vuelvo y repito, son mi presente. Y si yo no hago nada ahora, perdí mi tiempo. Así es. Qué bien. Qué bonito. Sí, me parece excelente porque nos vamos en este primer segmento con muchísima alegría, un mensaje transformador. Primero, de seguir soñando. Y segundo, algo que a mí coincido muchísimo con Matilde porque en mis años de maestra en el salón lo recalcaba. Los niños y los jóvenes no son el futuro, son el presente, son el ahora. Están aquí ahora con situaciones reales, con problemáticas reales y con opiniones que tenemos que escuchar. Así que con esto se nos acaba el primer segmento de El Atrio de los Gentiles en la tarde de hoy. No se mueva nadie porque regresamos en breve con la señora Matilde Almodóvar para conversar un poco sobre entonces qué es eso de Puerto Rico Youth Challenge y cómo entonces nosotros nos podemos incorporar y colaborar con este proyecto. No se mueva nadie. El Atrio de los Gentiles. Y regresamos a El Atrio de los Gentiles y esta tarda estamos conversando con la señora Matilde Almodóvar Acosta, directora de Puerto Rico Youth Challenge Academy. Y mira, este primer segmento nos ha dado, mira, nos ha inspirado a soñar, a motivarnos, a dar lo mejor que más. Y a transformar la patria porque tenemos que ser agentes de cambio social. Nos corresponde a todos nosotros convertirnos en esa masa crítica que ayude a transformar nuestros entornos porque no es el mundo completo, es ese espacio en el que estamos ubicados. ¿Cómo lo vamos a transformar? Para generar entonces a través de esas personas que se transforman gracias a nuestra motivación, a nuestro acompañamiento, a nuestra guía, pues entonces que ellos también se conviertan en agentes de cambio. Y poquito a poco, granito a granito, vamos creando la playa completa. Así que agradecemos a la señora Matilde Almodóvar que está con nosotros en la tarde de hoy, pero también agradecemos la gestión que realiza día a día tratando de construir un Puerto Rico mejor, un Puerto Rico que se le deje a futuras generaciones con la gracia de Dios. Hablando de esto, pues entonces, ¿qué es Puerto Rico Youth Challenge? ¿De qué tanto hablamos del programa Challenge? ¿El programa Challenge qué es eso? Pues les cuento, la Puerto Rico Youth Challenge Academy es un programa alternativa educativa, está escrito en la misión comunitaria de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional todos conocen que tiene por la misión federal cuando salen fuera del país, ¿verdad? De igual manera la misión estatal, que es la misión de trabajar, ustedes lo vieron en la pandemia, la vacunación, los huracanes, etc. Y la parte social que viene siendo el programa Challenge y toda esta otra ayuda que tiene complementaria, tiene otro programa que ayuda a los jóvenes para mantenerlo enfocado en la ciencia matemática, la tecnología. O sea, la Guardia Nacional no hace tanto ruido con esta ayuda comunitaria que hace, totalmente libre de costo. No obstante, es un esfuerzo de devolverle al país el sacrificio de los ciudadanos soldados, ¿verdad? Cuando tienen que partir a otras naciones. Pues es una manera de devolverle al país en ayuda genuina para transformar vida. El programa Challenge para jóvenes desertores escolares o en riesgo. En riesgo significa que este joven que está matriculado para un tercero de clases va a terminar siendo un desertor escolar, ¿verdad? Jóvenes de 16, 18 años de edad que voluntariamente, porque esto no es un programa de desvío. Lo digo bien claro porque nos confunden con el Team Challenge que existe como programa de desvío. Nosotros somos la Puerto Rico Challenge Academy para jóvenes voluntarios que quieren un cambio de vida. En 22 semanas residenciales porque viven con nosotros. Los jóvenes se les imparten todas las clases, todas las materias para poder completar los registros de cuarto año de escuela superior enmarcados en torno de liderazgo, de estructura y de disciplina. Y eso implica disciplina, no es castigo. Disciplina es hábito en todos los aspectos de su vida para devolverlos como buenos ciudadanos con metas reales, medibles y alcanzables. Que bien, cuando allá, hace unos cuantos añitos atrás, yo comencé mis labores profesionales, me enfrenté al concepto desconocido porque no me lo enseñaron en ninguna clase de educación en la universidad, de disciplina con dignidad. Y ese concepto cambió completamente mi ejecución en la sala de clases porque era parte de la misión de la institución educativa en la que yo estaba incorporándome como maestra. Y me llama la atención cuando usted habla de esa disciplina que no es castigo, sino crear un hábito, crear una formación, modificar conductas. Eso mismo era disciplina con dignidad. Es la disciplina desde la persona para respetar su esencia, comprenderle, pero al mismo tiempo que se puede integrar como un ente no disidente dentro de la sociedad. Entonces, ciertamente, el concepto del programa Challenge que nosotros hemos tenido o que la población en general tiene es este programa para jóvenes que han delinquido, jóvenes que están, como dicen en la calle, por malos pasos. Y entonces, a veces, el programa se convierte en un castigo, como lo han comentado. Pero nosotros hemos escuchado sobre historias de éxito bien grandes. Y me atrevo, pues, a mencionar al licenciado Harold Soto, que es quien en una entrevista que le hicimos aquí mismo en el programa, Harold es egresado de nuestra escuela de Derecho. Nos sentimos muy orgullosos de él. Pero en una entrevista aquí mismo en el programa, en el Atrio de los Gentiles, es quien nos dice, no, ustedes deben entrevistar a la directora del programa Challenge, porque yo me siento orgulloso de ser producto del programa. El programa transformó mi vida y me hizo cambiar. ¿Qué otras historias de éxito? Entonces, así como la de Harold, sin decir nombres, evidentemente, usted podría compartir. Lo mencionaba Harold y si ves, se me aguardó los ojos, ¿verdad? Porque él es de mi segunda clase cuando yo comencé. Y realmente me emociona demasiado todo lo que ha alcanzado. Y como él, hay cientos de historias. Y créanme que sin decir nombres, como bien dice, jóvenes, que las noticias que estamos escuchando recientes, las pasadas semanas, eso no está tan lejos de que eso ocurría, ¿verdad? Y jóvenes que han sido víctimas de prostitución de parte de sus familiares, de un maltrato rampante, jóvenes que simplemente fueron desplazados y que no pueden y que le quitaron toda posibilidad, que le dejaron marcas hasta en su propio cuerpo. Verlos, creer en ellos, dar el todo por el todo, lograr todas esas emociones porque definitivamente romper eso esquema y empezar a confiar en un entorno y sobre todo en las capacidades que tienen ellos no ha sido fácil. Pero hoy en día, ¿verdad? Puedo mencionar estos días, una de esas jóvenes que hace varios años acogimos en el programa y solamente contaba con unos tíos. Ella siempre, periódicamente, me escribe. Y me sorprendió porque en estos días, llevaba ya como dos años, me dijo, directora, ¿cómo estás? Sabéis, siempre la llevo en mi corazón. Fue el ángel que pusieron en mi camino. Bueno, terminé mi bachillerato, tomé administración de empresa, me casé, vivo creo que en Rochester. Dice, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo un buen esposo y sigo estudiando. Y nunca me olvido por la oportunidad que me dieron de creer en mí, ¿verdad? Y como ella, tengo uno que, ese es mi testimonio de excelencia. Él grababa videos en YouTube de su hazaña de gatillero. Con eso se lo digo todo. Y llega el programa, llega el programa hace ya más de 12 años. Y realmente era eso, yo me imagino que era la cárcel. Y se le dio la oportunidad, el joven empezó a tener una excelencia académica bien marcada y fue transformándose. Muchacho de Barrio Obrero, en Santurce, donde la posibilidad era que su mamá cocinaba en una ollita de fogón, lavaba manos, o sea, no tenían recursos. Y el programa, pues, prácticamente lo transformó al punto de que hasta nosotros tenemos un componente espiritual, hasta en ese componente él se incluyó, siendo transformado de adentro hacia afuera. La historia, cuando sale de la graduación, se llevó el premio de excelencia académica, es decir, nos grabamos viernes y lunes, me llega el programa con una bolsa glad, ¿verdad? Con su ropa. Y yo le pregunto, ¿qué te pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Que me contara. Y me dice, es que no puedo irme a vivir a casa de mi hermano porque mi coñada dice que le caliento su casa. Y no tengo dónde ir porque no puedo regresar a Barrio Obrero porque... Y le resumo rápido porque es una de mis historias más largas y más hermosas. Lo acogí, yo no le pregunté ni al ayudante general de aquel entonces a nadie. Yo le dije, yo lo voy a acoger aquí y me voy a quedar con él. Lo ayudamos a conseguir entonces un trabajito cerca de ahí del Fuerte Allen. Lo ayudamos a matricularse, se matriculó a la universidad. Él nos ayudaba también en el programa, se compramos la computadora, un carrito usado. En resumida cuenta, pasó el examen del ASBA porque se le ayudó con repasos, no sabía nada de inglés. Y se va, ¿verdad? A darme activo. Hoy en día, me gustaría enseñarle fotos para que ustedes vieran. Él no falla porque él viene a ver a su segunda mamá, ¿verdad? Es este joven que yo supe llevar a mi mesa un día de San Guilherme y comer con mis hijos. Este, vive en Carrella del Norte, es ya un 7 en el ejército activo, el que conoce los rangos militares, pues ya es un talento de primera clase. Él está casado, tiene dos hijos y cada vez que tiene un logro, él tiene que llamar a su segunda mamá, a su mamá, y llamar, dile para que se disfrute. Esta mañana, se lo digo, me mandó un análisis de sonograma, y yo, oh, oh, me dice, ¿será su abuela nuevamente en marzo? ¡Ay, qué millón! Y yo, perfecto. Y vino hace poco a traerme su último bebé, y se quedó en mi casa con su esposa, con sus niños, o sea, terminó su bacherato, le compró a su mamá estufa, nevera, la sacó de donde estaba, y la señora está muy bien, o sea, él es una de las historias que yo más, porque fui muy marcada, porque él sí me llegó a traer el reportaje de periódico de su otro amigo, está en la cárcel federal. Me dice, este era mi destino, y cómo fue cambiado, porque creyeron en mí. No solamente Matilde, todos los que estábamos allí, todos nos alineamos, o sea, esa transformación que hay que inyectar. O sea, a veces el programa está en cinco meses y medio, y cinco meses y medio no es suficiente para nosotros lograr transformar 16, 17, 18 años de vida, que sabemos lo que nos cuentan, pero no sabemos lo que no nos cuentan. Por lo tanto, tenemos que dar todo por el todo para que la experiencia con nosotros sea la transformadora para ese próximo nivel que ellos van a pasar. Y la apertura de la acogida posterior a haber completado el programa, que sea un ambiente tan y tan seguro en el que ellos se sientan que no tengo a dónde ir, pues puedo llegar entonces a un lugar seguro, a un puerto seguro en donde me van a acoger. Sí, eso ellos se les habla y se lo decimos desde el día uno hasta el mismo día de la grabación en mi mensaje, somos su familia extendida. O sea, no dude en regresar si necesita ayuda. A los padres se lo digo, si usted necesita un balón de oreja, búsquenos, que yo llego ahí con él, salgente, los ayudamos. Porque créanme que ha sido clave para poder rescatar jóvenes también, que no es que todos se salvan, siempre hay uno que otro, como que el entorno lo hala, pues vamos entonces a ser parte de eso. Qué satisfacción más bonita. ¿Cómo está dividido el programa Challenge, o los servicios que también le ofrece a estos cadetes? Sí, pues mire, nosotros tenemos ocho componentes de la academia, que no solamente es la parte de excelencia académica, también tenemos el acondicionamiento físico, las destrezas de vida, laborales, la salud y la higiene, la ciudad responsable. Cada uno de todos esos componentes lo trabajamos teórico y práctico, para que no se exponga a eso. Por ejemplo, los jóvenes que tenemos destrezas de vida, pues los ayudamos en lo que es destrezas bancarias, cómo manejar el crédito, manejar emociones, toma de decisiones, control de impulsos. De igual manera, el servicio comunitario, si nos siguen en las redes sociales, pueden haber visto todo el impacto que hicimos en las pasadas semanas, en hogares, en escuelas, en restaurar, ese nuevo semestre escolar, ayudamos en muchas escuelas para que sean estudiantes, ¿verdad? Estudiantes ayudando a otros estudiantes para que puedan encontrar los salones de clase, como algunos me dicen, mejor de como yo los tenía, directora. Este, y de igual manera, pues, cuidar su cuerpo, tanto en lo físico como en lo emocional, en el aspecto de la alimentación, el que puedan tener experiencias de empleo, prácticamente en el programa Challenge de hoy en día, se hacen experiencias de entrevistas simuladas, y luego tenemos entrevistas reales con patronos, que los jóvenes salen no solo, ¿verdad?, con cuarto año y sus cursos vocacionales, sino con una ofertita de empleo, esa primera experiencia que tanto a veces, pues, se le niega porque no tienen experiencia. Este, tratamos de cubrir todas las bases, créame, todas, para que el joven salga completo, y como lo decía uno joven estos días, salir de Challenge es llevar a Challenge por el resto de la vida, es como salir de X universidad, y uno es siempre, ¿verdad?, mi caso es un pionero siempre, pues, ellos son Challenge de por vida, y es una programación que es cinco meses y medio, luego de la graduación es un año de seguimiento con el programa de mentoría, un mentor que es en la parte de la familia, es un recurso que adiestramos para que esas metas que se plasmaron en la academia, los jóvenes lo puedan cumplir, y que haya un reporte mensual, y luego se hace una ceremonia de clausura de todos esos 17 meses y medio cuando uno viene a sumar. Pero los jóvenes quedan totalmente marcados, transformados, los patronos dicen que la disciplina que los jóvenes llevan a los lugares de empleo, que por eso los prefieren de Challenge, la disciplina en todos los aspectos, el que va a continuar a estudios, el que va a la fuerza laboral, el que va a hacer una carga militar, el que se casa, o sea, en todos los aspectos la disciplina queda, queda bien marcada, y somos un programa que cubrimos todo, lo que quizás en tres años hay una escuela superior, pues nosotros hacemos el esfuerzo, que pues el personal dirá, esto no es fácil, trabajar sábado y domingo, pero si lo amerita hacer, lo vamos a hacer, y lo hacemos, lo hacemos, para que los jóvenes se ven las experiencias, porque el tiempo está pasando volando. Claro, claro. ¿Qué retos está enfrentando entonces ahora mismo el programa que necesitan ser atajados? Pues mira, tengo que decir que retos económicos no tenemos, hasta el sol es, gracias, ¿verdad, el señor, por eso. Los retos más grandes es, los jóvenes que hoy en día nosotros trabajamos, que llegan hacia nosotros, pues ellos no posponen gratificación. ¿Qué pasa? Si esto, ah no, esto no me gusta, y me voy, y yo digo, hey, pero te esforzaste por pasar una entrevista, los familiares, llegas aquí, ¿por qué este sargento te habló en un tono de voz que no te gustó, o porque me cansé de levantarme a las cuatro y media de la mañana todos los días, me voy a ir? O sea, las cosas que se empiezan, se terminan, ¿verdad? Y si esto es lo que buscaste, porque entiendes que es tu futuro, y lo necesita, pues uno le habla, pues le habla en la retención, pero esa situación de que el joven pues dice, ah, me voy a buscar los módulos, y lo termina ya, no pasa este trabajo, pero que te movió a llegar, yo siempre digo, cógete de esa fuerza interior que te movió a llegar aquí, y agárrate de eso y termina, para que de verdad tengas el impacto que tú vistes para poder aplicar a la academia, las cientos y miles de historias de éxito son los testimonios que muchos de ellos son los que llevan a amigos, a familiares, vecinos, al programa, porque dice, a él le hace falta esa estructura, y es como lo mencionaste, una educación con dignidad, pues en este caso nosotros hacemos lo que llaman el tough love, que es el amor firme, es lo mismo en estos tiempos, nosotros le damos el cariño, tenemos la empatía, si hay que llorar, se llora, si hay que dar el hombro, o sea el hombro, pero la disciplina es esta y no es negociable, no es negociable, y ante eso pues los jóvenes de hoy en día sedentarios, el reto más inmenso de venir de una pandemia, donde la educación virtual desvirtuó por completo lo que es los estilos de enseñanza, y llevarlos a esa realidad pues ahora mismo es bastante retante, pero nosotros nos reinventamos, los compañeros saben que hay que reinventarnos nosotros, porque pues lamentablemente son parte del resultado de estos cambios que están surgiendo, porque el reclutamiento es constante, y con mucho respeto lo digo, el departamento de educación, tanto público como privado, pues tienen que también reinventarse, porque eventualmente los salones se van a seguir vaciando, siempre he dicho que un estudiante cuando va a aplicar a la academia, yo quisiera que escucharan las razones por qué deja la escuela, si escuchamos a estos jóvenes, no tenemos que hacer estudios, ni simposios, ni nada, escúchenlo, y van a poder encontrar los males, que está afectando el sistema educativo de nuestro país. Yo pienso que todo el mundo sabe cuáles son esos males, el trabajo es enrollarse las mangas, y ponerse a trabajar, ¿cómo puede solicitar un posible candidato a la academia? ¿Qué características también debe tener? Debe tener de 16 a 18 años de edad, su noveno grado aprobado, es bien importante que sea voluntario, un joven obligado, créanme que no va a permanecer en la academia, nosotros no somos un programa de desvío, de igual manera pues no deben estar activos, en uso de sustancias al momento de ingresar a la academia, los ayudamos en todo su proceso, son jóvenes tanto femeninas como varones, tenemos divididos los pelotones, en el cual pueden sentirse completa seguridad los familiares, que van a estar seguros, que van a estar recibiendo todos los servicios, los servicios médicos son de altura, o sea, somos completos. Un joven que desee participar, ahora mismo estamos en matrícula, porque las clases siempre son en octubre y en abril, o sea, graduamos septiembre y graduamos marzo, somos diferentes a la corriente regular, por lo tanto pueden ir al Fuerte Allen de Guanadilla, en la oficina de reclutamiento, o accesar en las redes sociales, pueden ir a Challenge Puerto Rico, nos pueden encontrar en Facebook, escriben un mensaje, de igual manera en 787-260-1757, que es el teléfono en Fuerte Allen, allá en Guanadilla, y con mucho gusto los ayudamos. Pero la manera más rápida, las redes sociales, ahí tenemos a la señora Gloria Malmuñoz todo el tiempo pendiente de las redes sociales, contestando y refiriendo entonces a los reclutadores. Qué bien, qué bien. Excelente. Qué bueno. Pues se nos acabó el tiempo, yo creo que yo me hubiese quedado hablando con Matilde por buen rato, agradecemos que hayas sacado de su ajetreada agenda para venir a visitarnos al estudio en la tarde de hoy, para compartir con nosotros sus experiencias de vida, genuinamente ha sido una conversación muy enriquecedora y bonita. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido un honor estar aquí, y en lo que pueda aportar para seguir transformando, cuenten conmigo, cuenten con todos los que elaboramos en la Puerto Rico, Muchas gracias. Y a ustedes, pues saben que los esperamos por el mismo a las ondas radiales, el próximo martes a las 3 de la tarde, aquí en los micrófonos de El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles.edu Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Gracias.